Coligo Clay en production, A.L.R.A.F. presenta Rainbow Friends, capítulo 2 Escapado por un bosque de donde estaba apresado, por un maligno villano que me tenía torturado Y ahora me encuentro con un viejo que se encontraba agachado, mientras cortaba la reja de un parque desolado Le expliqué de muchas formas que me estaban persiguiendo, que a pesar que me he escuchado que él cree que estoy mintiendo Sin embargo me he propuesto que algo que pueda ayudarnos, si activamos la señal de a quien podría salvarnos Eso parece que un parque pero no está abandonado, R.E.C. de nuevo aparecido, todos lo tenían planeado, que él se encuentre enfurecido Sus planes fueron frutados, green y blue son liberados y este juego comenzado ¿Cuántas veces tengo que volver a escapar? No son mis amigos, me quieren matar En cada escenario un montón me estarán buscándome, este arcoíris se va tornando con poco gris A los amigos arcoíris les gustó red, dentro de estas cagas yo me voy a aconder de ti Oh fuerza, así se llamaba que es el lugar donde hay muchas atracciones que podrías disfrutar Solo yo te recomiendo no vayas a descuidarte, los amigos arcoíris también podrían encontrarte Con una caja de mano empiezo a buscar las bombillas en el suelo, con la mesa parece tarea sencilla Son solo 25 las que yo debo buscar, para reparar la señal y al fin poder escapar Blue me está buscando que lo tengo que evitar, que se ha vuelto más rápido y difícil de esquivar Si me pongo la caja él no me podrá notar, pero si no lo hago a tiempo esto podría acabar mal Hablemos de Kring, que es un caso diferente, que él solo confía en sus brazos porque es un ser invidente Sus pasos suenan graciosos pero perturban la mente, para acercarse a él tú tienes que estar demente Pantanas y bocas, tracciones mecánicas, sigo recorriendo por todos los lugares Un castillo gigante, una pista de carrera, yo nunca pensé que me fueran cantar Me metí a un laberinto y no estaba esperando que algo ranifla me fuera a cazar Pobre en sus manos me estaba esperando, si yo no me subo me podré matar Si, yo logré activar esa señal ahí, si, yo pensé que podía salir de aquí Pero, aunque él dice que yo no puedo escapar, aunque da otra forma que pueda intentar El viejo se ha dado cuenta de esto que ha sucedido y de los monstruos anormales que carecen de sentido Y me dijo, que hay otra forma de que escapar, si usamos un ariete para la puerta reventar Necesitamos combustible para poder encenderlo, quizás usamos quien se lata, seguro vamos a hacerlo Pero hay otro problema con el que debolidiar, una bestia amarilla nos piensa atacar Cuántas veces tengo que volver a escapar No son mis amigos, me quieren matar En cada escenario el montón me estarán buscándome Este arcoíris se va tornando con poco gris A los amigos arcoíris les gusta reír Dentro de esta caga yo me voy a esconder de ti Yellow parece que una bestia prehistórica Pero con esas hélices escapa de la lógica Que es fácil esquivarlo pero el peligro radica Cuando te tomen su garra aquí en el suelo te radica Yo tengo un plan que me podría salvar Cuando esté en el aire yo solo debo saltar Hay un colchón inflable donde puedo aterrizar Aunque si me equivoco mi aventura va a acabar Usando carietes logramos abrir la puerta Pero salieron volándose unas cabezas inquietas El viejo se ha golpeado perdiendo el conocimiento Y despertando en una torre con un simple movimiento Renos amenazado aquí lo piensa reventar Así nos reúno las cabezas regadas por el lugar Con un par de dinamitas él no quiere que explotar No tenemos tiempo que perder me debo apresurar Cuando logré salvar al viejo dice que hay otra salida Usando la cueva de Goran que se cuenta construida Buscaré los ingredientes para un pastel preparar Y que ese look y gigante se mueva de ese lugar Yo tengo más cuidado un nuevo monstruo parecido Goran es otro dinosaurio que se ve muy agresivo Él se queda muy atento para poder atraparme Si yo quiero salvarme debo estar yendo yo ocultarme Cuando puse ese pastel y la cabeza se ha movido Un nuevo camino la salida ha aparecido Entré junto al viejo y me he quedado sorprendido Cuando un carro de una mina dentro de ella es parecido Me montó sobre los rieles que estoy listo para rodar Que el viejo se ha quedado porque debe programar A la derecha o izquierda yo me tengo que inclinar Yo escogeré el camino que deseo transitar Aquí ha empezado la persecución Yo debo activarlo no me quedo acción Moranza balanza también blue ataca parece que se ha querido mi perdición Yo había equivado a cada uno y parece que todo iba a terminar Pero he caído dentro de una sala donde el peligro va a comenzar Siam me estuvo persiguiendo por este lugar Robo detrasado parece que van a explotar Pero con mucha suerte yo he logrado al fin escapar Más asesor al frente esto aún no va a acabar